Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas noticias como por ejemplo el tema de los partidos de la selección mexicana el día de hoy que es un poco extraño la manera en que hicieron el calendario, pero bueno ahorita vamos a hablar de eso a fondo. Obviamente vamos a hablar como vieron el título de Abel Hernández y el precio que tiene actualmente y la probabilidad que tiene de llegar al Club América. Hablaremos de Richard Sánchez y también de Sebastián Córdoba que ambos podrían salir a Europa entre otras noticias. Así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. Y bueno no olvides también dejar tu pulgar arriba la meta de likes para este video es de 500. Entonces rompan ese botón de likes, demuestren el apoyo que siempre han mostrado en mis videos y no olvides si eres nuevo suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si gustas compartir este video entonces compártelo con un amigo para que ellos también se unan a esta gran comunidad. Y si te gustaría recibir noticias al instante del Club América o quieres mandarme un mensaje, estar al pendiente de lo que pienso durante el día, pues Instagram es el lugar ideal para ti. Estamos muy cerca de los 7000 seguidores así que también muchas gracias a toda la gente que me ha ido a seguir. El link estará abajo en la descripción junto con el link del grupo. Ya saben las maravillas que les he hablado del grupo, es un muy buen grupo, los van a tratar muy bien. Tenemos reglas muy claras, entonces entra, pásatela bien, el link estará abajo en la descripción. Pero bueno, el día de hoy no solo juega México de los Preolímpicos, también juega la selección mayor. ¿Quién fue el genio que programó estos dos partidos para el mismo día? No lo sé, solo sé que van a ser el mismo día. Primero hablemos del que es importante, que es el de los Preolímpicos. El otro es el que en realidad no me importa mucho. Pero este partido se llevará a cabo entre México y Honduras. Pero hay que tomar en cuenta que ambos equipos ya están calificados a la siguiente ronda, que es los Juegos Olímpicos. Y sí, sé que muchos se van a preguntar, ¿pero por qué van a jugar una final? ¿Qué se está jugando? No lo sé en realidad qué se estaría jugando. Lo que sí sé es que lo están tomando como un campeonato real. Los dos que califican a la final van automáticamente a los Juegos Olímpicos. Y supongo que nomás es un título más para la vitrina de México. Aunque también por ahí el ganador puede tener un mejor lugar. Que puede evitar que le toque un grupo tan fuerte. Probablemente por esa razón también se va a jugar una final entre estos dos equipos. El partido será a las seis o siete de la noche, dependiendo de dónde vives. Y ya saben, la vieja confiable Bea Gogle escribe selección preolímpica o preolímpicos. Ahí te va a salir el partido con todo y el horario, que es totalmente personalizado para ti. Entonces, lo que todos estamos queriendo ver para este partido es obviamente Sebastián Córdoba, quien es el líder de este equipo. Tiene cuatro goles y dos asistencias en solo tres partidos. Él es el que llevó a México a donde están actualmente. Y por él han calificado a los Juegos Olímpicos. Hay que ser totalmente sinceros. Con Sebastián Córdoba en la cancha han marcado nueve goles en total. Y casi casi la mitad las ha marcado él. Entonces no me vengan a decir que Sebastián Córdoba no es el jugador clave de este equipo. Ahora, esa no fue toda la actividad de la selección mexicana. Porque el día de ayer la Sub-20 jugó ante el Guatemala y terminaron ganando 3 a 1. De hecho, nuestro jugador Ramón Juárez terminó marcando un penal que obviamente sellaría la victoria. Entonces, un saludo para mi querido Ramón Juárez. Está en selección, está llevando el proceso bien. Solari sabe que este jugador no estaba listo para estar en el primer equipo. Entonces, lo van a llevar con mucha calma. Y es un jugador que tiene muchísima calidad. Y bueno, hay que llevarlo despacito, pero no demasiado. Seguramente en el futuro va a ser un líder en el Club América. Pero por el momento está tomando su proceso bien. Está en selección todavía. Todo va muy bien con Ramón Juárez. No hay que apresurarlo. Y bueno, el siguiente partido de México es precisamente el de la selección mayor. Que es el día de hoy. Un calendario totalmente ridículo. Tres días después de estos dos encuentros que van a tener los equipos mexicanos. El América va a disputar su partido de la jornada 13 ante el Necaxa. Yo no sé quién hizo este horario. Pero la CONCACAF está haciendo una planeación pésima. Y también la Liga Mexicana en general. Y para los que no se acuerdan. América jugó ante Monterrey. En un amistoso que se hizo por parte del Tour Águila. Y después de eso hubo un partido de Liga del equipo femenil justo después. Y eso no fue todo. México también jugó ese día ante Gales. ¿Y todo esto por qué? Obviamente porque el dinero pesa. Y pesa bastante. Ahora, a mí en lo particular no me interesa para nada este partido entre México y Costa Rica. Pero sé que a muchos sí les va a importar. Entonces si vas a ver el partido será a las 1 o a las 2. Como siempre dependiendo de dónde vivas. Ahora, si tenías la esperanza de ver a Henry Martin. Pues resulta que sigue lesionado. Al igual que Alan Pulido. Y no va a jugar el partido del día de hoy. Lo que me hace preguntar. El por qué si el jugador estaba lesionado. No lo regresaron inmediatamente a las instalaciones del Club América. Si ni siquiera lo iban a tomar en cuenta. Pero bueno, luego luego preguntan el por qué los técnicos están quejando demasiado de la selección mexicana. Los tachan de que no quieren ayudar a la selección. Cuando en realidad la selección no ayuda en lo absoluto. No le da nada al equipo que está prestando a sus jugadores. Y a mí me parece totalmente lamentable. Y más con estas planeaciones tan espantosas. Donde los calendarios no tienen ningún sentido. Pero bueno, Henry está lesionado. Recemos para que pueda llegar al partido ante el Necaxa. Y bueno, en el video del día de ayer les dije que me dijeran. ¿Cuándo fue la última victoria del Club América? Ante precisamente nuestro siguiente rival. El Necaxa. Y creo que a muchos les va a interesar esta respuesta. Porque al Necaxa el América no le gana. Desde el clausura 2017. Cuando le ganaron 1 a 0. Ahora, muchos me van a decir que hace poquito le ganaron 3 a 0. Ese partido no cuenta porque ese fue un juego de copa. Y esas victorias para mí no cuentan en lo absoluto. Así que si tuviste la respuesta correcta. Vas a estar apareciendo en el video del día de hoy. Ahora, sé que ya estamos dos días después del que teníamos que hacer el Domingo Águila. Pero estaba un poco distraído por el tema del saludo de Oscar Jiménez. Que no lo he podido entregar. He estado teniendo problemas con el banco. Ya estamos solucionando todo ese problema. Ya el saludo le va a llegar al que lo ganó. Entonces, pues lo voy a hacer de una vez. Entonces, el premio para el video y la trivia del día de hoy. Que es para el Domingo Águila. Será de 500 pesos. Y es todo. Nomás me mandas tu cuenta de banco. Y listo. Te hago el depósito. Pero tienes que decirme la respuesta correcta. Y, ¿cuál es la pregunta? Pues, ¿de qué país era Calusha? Obviamente, abajo déjenme sus respuestas. Y van a estar participando en automático por el premio de los 500 pesos. Así que, voy a estar al pendiente de sus respuestas. Abel Hernández había sonado para llegar al Club América. Y, bueno, se dice que también el Cruz Azul lo quiere. Y se está hablando mucho acerca de él. Pero, ¿quién es Abel Hernández? Es un delantero que jugaba en la Premier. Estuvo en un país exótico. En un equipo llamado Al-Ali. Actualmente está en el Inter de Porto Alegre de Brasil. Y su contrato está a punto de terminar. Para mí, no es el candidato ideal para llegar al Club América. Porque su nivel en cuanto a tema de goleo es muy bajo. No es un goleador de esos que tú dices. Este jugador llega a América. Va a marcar más de 15 goles por torneo. Para nada es ese tipo de jugador. Y solo basta con ver sus números. Aparte, este jugador ya tiene 30 años. Y, al parecer, el que está haciendo todo es el representante que está ofreciendo a su jugador. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues, porque el contrato de Abel Hernández con el Inter de Porto Alegre termina el 30 de junio de este año. Lo que significa que podría salir gratis. Y, a pesar de que vale 2.4 millones de dólares, eso no va a importar. Porque ya no va a tener equipo. Y, en caso de que el América lo quiera, lo único por lo que se tendrán que preocupar es por el tema del sueldo. Entonces, sería un jugador muy accesible. Un jugador con experiencia europea. Pero, la verdadera pregunta es si Solari es el que lo quiere. Si no es así, créanme que no lo van a fichar. Ahora, si Solari dice que es un jugador interesante y lo quiere para el equipo, lo va a fichar. Solari solo va a comprar a jugadores que a él le llaman la atención. Y, seguramente, el América le va a cumplir todos los caprichos por lo que significa Santiago Solari. Entonces, hay que esperar, hay que ver. Porque, para mí, el lugar donde menos ocupan buscar delanteros, al menos que salga Roger Martínez, es precisamente la delantera. Porque ya tienes de regreso a Nico Castillo en el verano. Probablemente que, tampoco le quiero echar la sal. Pero, es una posibilidad de que no esté jugando con el América el siguiente torneo. Lo sé, lo sé. Es muy fuerte. Pero, hay una posibilidad pequeña de que no esté. Hay que pensar positivo. Pero, bueno, les digo. Tenemos delanteros de sobra también en la cantera. Así que, no hay problema en el tema de la delantera. Para mí, hace falta, por lo menos, dos jugadores rapidísimos. Ya sean dos extranjeros o dos mexicanos. Pero, dos jugadores por la banda. Por el hecho de que, por ejemplo, Mauro Lainez es el único que puede desbordar con velocidad. No hay otro en el América que lo haga. O sea, obviamente me puedes decir Roger Martínez. Pero, ese es más potencia con el cuerpo. No es más rápido que Mauro Lainez o que un Renato Ibarra que Fabián Castillo. Y no, no estoy diciendo que es una posibilidad que regrese Renato Ibarra. Renato Ibarra seguramente va a regresar al América. Pero, porque tiene contrato con las Águilas. Pero, el plan es venderlo. Pero, para mí, sí hace falta, por lo menos, dos jugadores veloces por las bandas. Hace falta un lateral izquierdo para generar competencia con Luis Fuentes. Y, si sale, por ejemplo, Sebastián Córdoba y Richard Sánchez, pues, obviamente, gente en la media cancha. Y, bueno, ya que estamos hablando de Richard Sánchez, este jugador paraguayo ya cumplió 25 años el día de ayer. Entonces, le mandamos un saludo y un abrazo a mi querido Richard Sánchez. Un muy buen jugador. Un jugador que, desde que llegó, ha cumplido y ha cumplido bastante. Pero, lo han estado vinculando con varios equipos de Europa. Ya se sabe que hay interés en él. Es un muy buen jugador. Es calidad de exportación al fútbol europeo. Entonces, que no les sorprenda que lo pierdamos para, no este próximo torneo, pero probablemente en diciembre. Aunque todo puede pasar. De hecho, Jonathan Peña en Twitter dice que este año se va sí o sí. Entonces, ¿será posible? Yo creo que sí. Al igual que Sebastián Córdoba, yo no lo veo terminando con el Club América después del 2021. Entonces, disfruten a estos dos jugadores mientras puedan hacerlo. Es más, si el América queda campeón en este torneo, tengan por seguro que Córdoba, que Richard Sánchez y, por lo menos, otro puedan irse al extranjero. Ese probablemente puede ser Viñas o Roger Martínez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y espero que el América ya esté planeando quién podría ser los reemplazos de esos jugadores. Pero bueno, yo confío mucho en Solari. Vamos con las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Obviamente, como siempre les digo, si tienen alguna duda, déjenmelo abajo en los comentarios. No importa de qué sea, solo que sea algo interesante, algo que no es repetitivo y lo voy a estar tomando en cuenta para el video del día de mañana. Alejandro pregunta, ¿con la baja o posible baja de Henry Martín, quién debería de ser el titular? Ante Necaxa, obviamente, Viñas o Roger Martínez. Y la respuesta para mí es muy sencilla. Cuando Solari le dio la oportunidad a Roger Martínez de ser titular, no te voy a decir que jugó horrible porque no fue así. Sí tuvo y generó poquito, pero al América le hacía falta un goleador nato en la cancha. Y por eso, al medio tiempo, inmediatamente metió a Henry Martín. Entonces, ocupas a un jugador de área para lo que pretende jugar Solari y ese sería, obviamente, Federico Viñas. Así que esa es la respuesta, en mi opinión. Obviamente, ustedes abajo díganme quién prefieren, Viñas o Roger Martínez. Entonces, Gregorio me pregunta, ¿pueden contratar extranjeras a el equipo de la América Femenil? La respuesta, no la he investigado al 100%, pero por lo que tengo entendido, no debería de haber ningún problema con que lleguen extranjeras. Siempre llegan jugadoras americanas que, a pesar de tener la nacionalidad mexicana, no dejan de ser nacidas allá. Como, por ejemplo, Jen Muñoz, que habla más inglés que español. Ahora, ¿por qué va a ser difícil traer a una jugadora de Europa para México? Pues, por el tema del dinero. No sé si las chicas de Europa ganan más, seguramente sí lo hacen. Pero no creo que vayan a sacrificar su sueldo para venir a jugar en una nueva liga en México que no está pagando para nada bien. Y, ojo, tampoco estoy criticando el sueldo que ganan las chicas. Sí, creo que deben de ganar un poquito más, pero hay comparaciones que dicen que deben de ganar. Igual que los hombres, cosa que me parece totalmente estúpido. Y es pura gente que no sabe en lo absoluto cómo funciona el tema de la economía. Y si entre más gente te ve, obviamente más le vas a estar pagando a las jugadoras. Lamentablemente, en México todavía no se ve, pero está en proceso la liga y tienen que aguantar. En estos momentos, las jugadoras deben de estar enfocadas en dar todo de sí y generar más espectáculo para que más gente pueda ver los partidos. Y de esa manera, probablemente vayan a llamar la atención de jugadoras de la femenil de otros equipos como en Europa para venir a México. Y obviamente van a estar ganando más dinero si tienen más ojos encima. Entonces, probablemente esa sea la razón del por qué no llegan jugadoras extranjeras al fútbol femenil. Carlos me pregunta si me gustaría que llegara Antuna. Y esta pregunta, yo no sé el por qué me la hacen. Muchas veces me preguntan acerca de Antuna, me preguntan acerca de jugadores de Pumas. A ver, hay tantos jugadores mexicanos de otros equipos a los que me podrían mencionar. Yo no entiendo por qué la necesidad de estar buscando jugadores de Chivas. ¿Por qué? No lo veo lógico. Antuna me parece un buen jugador en selección cuando no le tocan buenos rivales. Entonces, en Liga no le veo absolutamente nada. Yo no lo veo destacar. Claro, es un jugador muy rápido. Es un jugador que tiene para mí las piernas más rápidas de toda la Liga. Pero, ¿eso de qué te sirve si no lo vas a demostrar en Liga? Además, de nuevo lo digo, está jugando en Chivas. Si yo tanto critiqué la llegada de Oribe Peralta a las Chivas, bueno, proveniente de la América, ¿por qué yo voy a estar pidiendo Antuna de Chivas a la América? Eso sería una doble moral de mi parte. Entonces, no gracias. Paso. Y bueno, cualquiera que tenga una pregunta, obviamente déjenmela abajo en los comentarios. Lo voy a estar tomando en cuenta para el video del día de mañana. Sebastián Córdoba es una figura y probablemente se vaya a ir a Europa. Ya lo hablamos ahorita. Y bueno, él mismo en conferencia de prensa ha dicho que espera una oferta de Europa. Aunque afirma que está muy contento donde está y tiene la meta de quedarse en América y quedar campeón. Aquí les dejo el video. Sí, como te digo, yo vengo preparándome de día a día todo este año. Intentando ser el mejor, trabajar como el mejor. Y las cosas se van a dar y se tienen que dar. Yo estoy consciente de mis cualidades y trato de aportarlo siempre para el equipo. Para ser mejor, usted donde esté. Y pues si se da la oportunidad, como dices, de hacer un trampolín, pues estaría perfecto. Yo sigo trabajando y nada más pensando en mi trabajo. Pero bueno, ya por último, Mauro Lainez es un jugador que sufrió una lesión muscular. Ya sabemos, esto pasó en el partido innecesario del Tour Águila ante el Monterrey. Y bueno, básicamente su participación ante el Necaxa estaría en duda. De acuerdo con Brian Frías Espinosa, al que le mando un saludo, pues nos cuenta que entrenó por separado y lo hará hasta el jueves, cuando lo estarán probando para ver si puede llegar al partido ante el Necaxa. Así es, lamentablemente, él y Henry Martin, dos de los mejores jugadores que tenemos en este torneo, por culpa de la maldita fecha FIFA, están en duda para el juego ante el Necaxa. Pero bueno, lo de Mauro Lainez, al parecer, no es una lesión nada grave. Entonces, no deberíamos de estar tan preocupados. Pero el tema de Henry sí podría ser un poco molesto, porque es molestia muscular. Pero bueno, ya con esto termino el video del día de hoy. Comenten abajo, dejen su like, suscríbete si eres nuevo, contesta la trivia, el premio es 500 pesos, y te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. Adiós.